¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí DonPJC para jugar a un nuevo mundo de Minecraft. Versión 1.20.1, si no me equivoco, y hola otra vez, hace años que no juego, vamos a ver qué tal. Versión 1.20, porque así es compatible con algunos mods que he añadido, y vamos a crear un mundo nuevo. Vamos a ver qué tal, estamos aquí con Kratos, mi skin, el God of War, y bueno, el objetivo va a ser bastante fácil en esta serie, es ir a por el dragón. Pero para ello, primero tendremos que equiparnos, tendremos que pillar recursos, y bueno, aquí, Open Healer, ya me están dando problemas. Bueno, en fin, parece que todo va bien, he hecho algunas pruebas, así que comenzamos, ¿no? Comenzamos la serie en una zona bastante llanita, y bueno, así a priori, no tengo mapa, he dicho, eh, minimapa, ¿para qué lo vamos a jugar? ¡Uh! Cerdos, vamos a reventarlo, lo que no hay, un árbol, no hay un árbol aquí a nada. Podría matarlos con la mano, la verdad, u ovejas, sí señor, para la lanita, ojo, cuidado, vale, cuidado, espérate, voy a hacer unos ajustes. Vale, y ahora, sí que sí, aquí sí, ojita, toma, pilla esa. Eh, vale, tenemos caballos por aquí, tenemos calabazas, esto me lo quedo, que mira, pato, esto me lo quedo, pato, gallina, más bien gallina, ¿no? Porque se pone huevos, a ver, ¿dónde hay? Y yo, que no hay un árbol, que no hay un árbol. Bueno, ya sabéis, está el juego en máxima dificultad, como de costumbre, y tenemos el Optifine, puesto que no va muy fino, la verdad, el Optifine ya no es lo que era, para mi gusto, y tenemos caña de azúcar, tenemos aquí una cascada, una cueva, proyecto de cueva, o cueva de verdad, madre mía, espérate que me caigo, eh, espérate que me caigo y me mato, madre, vale, vámonos por aquí, vamos a pillar de todo un poquito, voy a pillar esta, ya de paso, total, con pillar un poco, ahora mismo de recurso, está mago y una abeja, esto es nuevo, eh, esto yo, yo vengo de cuando pusieron el escudo, ¿vale? Y cambiaron el ataque de espada, realmente jugué un poquito más, pero poco, la verdad que jugué bastante, bastante poco. Eh, estaría guay, vale, que el texto ese se, vale, eh, no me atacarán las abejas, ¿no? Porque darle su árbol, árbol, espero que no, eh, está demasiado cerca, vamos a alejarnos un poquitín, la verdad, y tan tranquilo, vamos a crear lo primero, que sería esto de aquí, voy a necesitar bastante ayuda para esta serie, eh, da algunos problemas, espero que no, he estado haciendo pruebas, pero lo estuve haciendo con otro programita, que no era el Optifine, y bueno, eh, voy a hacerme dos, porque seguramente pierda uno, no es porque me haya equivocado, y me voy a pillar un hacha y un pico, así a priori, ¿vale? Vale, pillamos el hacha, pillamos el pico, madre mía, que nivel niño, y esto para mí, ya se me iba a olvidar, ya se me iba a olvidar, eso para mí, y vamos a terminar de talar que la madera, ya vemos que escasea bastante, de hecho, no sé si debería pillar un poquito de ramas o algo para, para plantar, porque estamos muy, muy mal. A ver, el objetivo de a día de hoy es, mira qué detalle, mira qué detalle, que creo que se sigue, ¿veis? Que se seguía haciendo, o sea, te lo mantiene, eso es un detallaco que he visto y he flipado, yo creo que eso antes no existía, la verdad, a ver, tampoco me voy a poner a saltar, porque con el hacha de madera, como que voy a tardar 34 años y medio, así que tampoco es plan, esto dámelo, ¿por qué no? Y a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, chaval, madre mía, el océano, madre mía, vale, allí veo cerdos también, eso es unas ovejas, ¿no? ¿Qué hace esto ahí? Toma, crítiquito, vale, tenemos ya comida un poco, pero buscaría más ovejas, allí hay un montonazo de cerdos, había ovejas en la otra parte, que me fijé, pero ¿para qué voy a ir para allá? ¿Qué más hay? Es que por ahí no hay más nada, ¿no? Parece un desierto, por ahí hay más árboles, yo voy a irme hacia el árbol, toma golpe, toma golpe que me he pillado, eh, cuidado, cuidado que esto está en difícil, hace tiempo que no juegas, pero el crítico, eh, el crítico viene, cuando das, damos bien, venga, perfecto, yo soy mucho de hacha, eh, yo soy mucho de hacha, vámonos, vámonos, y a ver si, bueno, apoyamos la serie un poquito, si os mola, dejad, ya sabéis, un me gusta, lo siento, pollo, lo siento, gallina, lo siento tú también, vale, estamos pillando comida, he fallado, bimba, y hay avispas por aquí, avispas, abejas, abejas, ¿no? ¿Vacas? Vacas, madre mía, pues me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner, fino, fino, filipino, fino, filipino, no te vuelvas loca, que no te vuelvas loca, me cago en, muere, y tú también, toma, adiós, vale, hasta luego a la familia, vale, eh, habrá aquí también un panel, pues sí que hay un panel, pero no, da miedo, esto sirve para pillar miel, pero claro, no sé ni cómo, ni nada, así que bueno, yo me alejo, no quiero problemas, que una picadura me puede, me puede fastidiar, y además que ahora mismo no tengo comida, ni tengo nada, eh, o a ovejas, tío, qué bueno, qué bueno, vámonos para allá, venga, vamos, 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 y tenemos blanca y gris, de momento, blanquita, blanquita, tenemos ya dos, y ya tú también, y ya tenemos tres para una cama, que la vamos a necesitar, pillo un poquito más de lana, bueno, ya que están aquí solitarias, pobrecitas, ¿no? Le estoy haciendo un favor, vale, ¿podré mezclar la lana? Es la pregunta, bueno, podré pillar un poquito de tinta, ¿no? Por si quiero, yo que sé, una alfombrilla, o algo, adiós al hacha, la verdad es que tampoco, toma, te pico, te pico, te pico el pico, que te pico el pico, ven para acá, desgraciado, ahí está, quieto, vale, no me voy a poner ahora a matar patos o gallinas, porque tampoco es plan, ¿no? Espero que se vea bien, espero que se vea bien todo, la verdad que gráficamente, madre mía, ¿no? Se ve increíble, más ovejas por aquí, ya tampoco me voy a poner a matar más, la verdad, ahora mismo lo que yo quiero es, y si me pillo un bote, ¿me puedo pillar un bote y navegar? Mira cuántos cerdos, es que podría pillar muchísima comida, muchísima, muchísima comida, de hecho ya no puedo ni correr, vale, pues voy a pillarme un bote, yo creo, sí, 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 Simba, Simba, vale, vale, vamos a pillar esto y vamos a hacernos, pues, a ver, el tronco de madera, me voy a dejar unos cuantos, no vaya a ser que pim pam, ¿no? Y voy a hacerme un bote que es así, ¿eh? Recuerdo los crafteos todavía, madre mía, eso sí, esto ahora quién lo quita, sin el hacha, voy a tardar un poquito más, pero no pasa nada, píllalo, qué capaz eres de dejártelo, un calamar, vale, tenemos más caña de azúcar por ahí, tenemos montañas, tenemos, ¡ojo! Tenemos un pobladucho por allí, un poquito más de árbol, árbol, necesito árbol, a ver, por allí montaña, algunos árbolillos más, pero aquí hay que replantar, ¿eh? Aquí vamos a tener que replantar un poco, mira, ahí hay un minibosque, así que guay, parece que puede haber ahí una, no sé, una cueva o algo, proyecto de cueva, tenemos caballo, aquí no voy a matar los animales, a lo mejor me hago una granja con esta, con estos compas y el bote no se rompe, ¿cómo se salía? Sí, muere, muere, bote, muere, muere, ahí está, gracias, y vámonos que nos vamos, tengo una calabaza, ¡ah! ¡qué susto, cojones! Avisa, vale, que tenemos una cama, vale, ok, ok, las puertas, podría poner un mod de cerrar las puertas automáticamente, podría molar, pero no lo sé, no lo sé, también había un mod, ¡ojo! ¿qué tenemos ahí? que no puedo correr todavía, pero mira, una ovejita por allá, tenemos aldeanos, tenemos caña de azúcar que debería ya plantar, yo creo, así aligeramos un poco la cosa y este cofre, bueno, este cofre de momento nos da un bote y mira, 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 mira que levelen y espérate, el cofre para mí, a ver, después de robar todo lo que hay dentro, estaría feo no llevármelo también, ¿no? O sea, ahí no había ningún cofre, ciudadano, ahí no había ningún cofre, tenemos hornos también, lo cual podemos aprovechar para nada, por, ah, bueno, sí, para hacernos un poquito de comida, ¿con qué? Pues con la madera esta, podemos hacer tal que así, en principio, vale, vamos a hacer eso y mientras tanto vamos a pillar un poquito de, debería haber esperado yo creo, pero bueno, era por pillarme esto y esto y he visto arena ahí y la caña de azúcar es un poquito mejor en la arena, así que vamos a replantar ya, porque caña de azúcar seguramente necesitemos, así que bueno, si no hay arena, hay otras cosas, ¿no? Vale, 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 y vale, perfecto, vámonos para allá, un saltito y upi, vámonos, venga, eso también por ahí, guay, y por aquí que ya tenemos esto de carboncio, podemos llevar esto y esto, ah, mira, aquí tenía ocho, voy a llevarme esto otro, voy a llevarme, esto va a ser ya lo último, esto para mí, y esto para mí, vale, vamos a poner, uy, ¿qué hago? Vamos a poner el corderito, vamos a poner uno de momento para que se vaya haciendo y aquí vamos a zamparnos ya este filetán, madre mía, buen filetillo, vale, ¿y qué tenemos por aquí? Muy interesante, tenemos un corral, ¿para quién? Para nadie, porque vamos, ese corral, vale, me queda aquí uno, mira que aquí tenemos un poquito más de trozo y luego, a ver, yo sé que la energía al final tendrá más hambre, ahí tenemos más trozo de arena, aquí tenemos un islote raro, no me convence mucho, ¿no? El sitio, pero bueno, para empezar no está mal, ¿dónde me podría alojar? Esa es la gran pregunta, también tenemos aquí un poco de comidita, que de momento tampoco es plan de robarles todo, ¿no? No me gusta mucho lo de robar a todo quisqui, la verdad, hola, buenos días, nadie, ¿no? Vale, entiendo que se irán ya pronto a mimir los colegas, aquí no hay ningún cofre, a ver, si veo un cofre, pues le robo, ¿no? El objetivo es pillarme una casa, de momento la biblioteca, ¿esto qué es? Una tril, esto tiene que servir para algo, me está dando error de OpenGL, es la primera vez que me da ese error y es justo al grabar, a lo mejor es por el programa, puede ser, buenos días, bueno, buenas noches, ¿no? Que descanséis, colegoncios, vale, creo que vamos a pillar ya esto por aquí, vamos a pillar ya la camita, pim, pam, y pim, pam, camita por aquí, tranquilita, y vamos a dormir aquí, en la arena, ahora sí, perfecto, la cama está muy lejos, ok, se ha establecido un punto de reaparición, bueno, ya sabéis, estamos en máxima dificultad, pero no estamos en extremo, que sería que cuando mueres, desapareces, así que de momento, mira, 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 qué bonito, eh, amaneciendo ahí, chaval, eh, mola, mola, espérate, no le vaya a dar yo sin querer a un aldeano de los cojones, y, pero qué le pasa, me han visto que le he robado, ¿no? Me han visto que le he robado y ahora dicen, no, no, contigo yo no comercio, vale, aquí ya he entrado, buenos días, ¿está usted bien? Así me gusta, eh, este es el herrero, vale, zanahoria por esmeralda, remolacha, no he pillado remolacha en mi vida, Julio, eh, por esmeralda, no estás mal, alguno llevaría el bote, ¿no? Por aquí y tal, pero yo tampoco me voy a poner tan tryhard, si mueren, pues mueren, es lo que hay, eh, trigo por esmeralda, patatas, patatas, ajá, ajá, vale, pues tenemos un buen comercius por ahí, la verdad, hola, y aquí que tengo, patatas, 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 vamos a llevarnos esto, el pan, que está muy bien, de hecho el pan me lo puedo comer ya y así nos curaríamos, perfecto, porque es dos y medio, y a ver, llámame un poco, me pillo esto, llámame un poquito, bueno, esta casa, ojo, cuidado, en verdad esta casa me la puedo quedar yo, eh, porque, a ver, soy aquí el inquilino, y ya está, toma saltillo, y esta casa, ¿qué tal? Aquí es que vive peña, ¿no? En la herrería, porque me puedo quedar aquí, compañero, buenos días, ojo, cuidado, espada de hierro con empuje y hacha, pero claro, es que son 18, tampoco merece tanto la pena, ¿no? O sea, a ver, es una espada de hierro normal y corriente, además yo prefiero usar a lo mejor el hacha de hierro, que ojo, entre esmeralda, un hacha de hierro, puede estar bien, ¿no? Además, aquí con la peña creo que había que comerciar para que vayan mejorando, herreros de armas, novato, ¿no? Hay que subirle este nivel, bueno, pues ahí te quedas, le podríamos encerrar aquí realmente, pero bueno, tampoco vamos a hacer eso, vale, comida ya está lista, vamos a pillar aquí un poquito más, anda, tengo más cordero, ah, no, este ya está asado, me he confundido, tenemos esto de aquí, pues venga, vamos a cocinar esto otro y esto otro, y yo creo que así a priori, pues bastante bien, podemos plantar un poquito más de patatas y tal, pero yo creo que lo más interesante ahora mismo, porque no tenemos tampoco muchos materiales, sería pillar un poquito de piedra, que podríamos quitarla de aquí, pero tampoco voy a hacer eso, mira cuántos árboles que tenemos aquí, ¿eh? Tenemos un buen bosque, pero tenemos también aquí una muralla, bueno, una muralla, una montaña, quiero decir, que podríamos investigar, vamos a investigar ahí un poquito, tenemos cosas, tenemos un baúl aquí, ¿qué tal si nos quedamos en esta zona así a priori? Buenos días, ¿nos quedamos en esta zona a priori? A ver, no creo que me roben, ¿no? O sea, vamos a quedarnos aquí, vamos a dejar lo que vendría siendo comida y demás, porque tampoco voy a querer tanto, por ejemplo, esto fuera el cuero, fuera el carmón vegetal, de momento me lo quedo, esto me lo quedo también, la lana, fuera la pluma, ¿quién la quiere? Una manzana, tampoco de momento, el brote este tal, el brote este lo podemos poner aquí, que sea muy bonito, venga, a crecer, el lingote de oro, la pechera, ¿qué tal si te la pones ya? Uy, ahí está, colocada, el filete asado, vale, importante aquí, tengo pan, pan para hoy, pan para mañana, pan para siempre, vale, pillamos esto también y tengo mucha comida que no quiero, además de varias cosas, ¿por qué no nos quedamos? Yo creo, ¿eh? Llámame locos, pero nos podemos quedar con este filetillo, con estos filetillos asados, que van a estar muy, pero que muy bien, de hecho me lo voy a poner ahí en el 3, esto no lo quiero a priori, fuera y tengo una mesa y una calabaza, pues ya estaría realmente, el pico está bien, la mesa de trabajo también, ¿dónde deja la otra? Ahí, pues ahí se va a quedar, que está bien colocada, y vámonos con todo, con filete en mano, ¿eh? ¿qué tal? Vale, tenemos aquí abedul, tenemos roble, tenemos lo que tengamos, no, tampoco me sé los nombres de los árboles, la verdad, me lo he inventado todo, pero creo que he acertado, o la ovejita pilla, eh, perdón, eh, vamos a buscar aquí una cueva o proyecto de cueva, y si no la fabricamos nosotros, o un lobo, pero no es malote, si tuviéramos hueso podríamos domesticarlo, estaría guay, ¿eh? Estaría guay poder domesticarlo, vale, vamos a investigar, oh, 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 y guay, tenemos aquí un poquito, me voy a pillar ya esto, porque ¿quién quiere esto? Vamos a pillarnos unos cuantos palos, yo creo que con esto estará bien, y vamos a pillar, pues, todas las antorchas que podamos, que son solamente estas de aquí, vale, y vamos a colocar una aquí, y otra, uy, aquí, que muy rápido, buenos días, arañita, te pico la cabeza, eh, se, 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 atrás, atrás, mierda, que no le doy, atrás, 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 madre mía, que te pico las patas, vale, cuidadito, cuidadito, tenemos que pillar ya el pico de los cojines, de momento, lo pillamos, vale, de momento lo pillamos, eh, ¿qué haces? Venga, pillamos esto, pillamos, no te pongas nervioso, es que el típico creeper, ¿eh? Yo ya estoy esperando el típico, al típico creeper ninja, que es el que viene por detrás y te silba, ¿no? Y explota luego de seguirlo, tú dices, me cago en panini, por cierto, un escudo, es verdad que se puede poner uno, un escudo, y eso está chetadísimo, de hecho, tengo un mod muy guapo, muy, muy guapo, donde podemos crear otros escudos diferentes, así estilo espartano, yo creo que puede molar, ¿eh? Yo creo que puede molar, también es verdad, también he añadido cositas de picos y movidas así, de momento, vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer otro pico, ¿por qué no? Y seguimos picando, ¿por qué pico esto? Yo que sé, lo he visto y se me ha antojado, ¡ojo! ¡Ah! Tenemos un nuevo mineral, ¿no? Bueno, nuevo, claro, nuevo para mí, nuevo para mí, pero a lo mejor es un mineral ya muy conocido, el cual es el cobre, ¿para qué sirve? No tengo ni idea, no tengo ni idea, por cierto, yo esto me lo puedo poner en la otra mano, mira qué guapo, y voy alumbrando, también es verdad que me he quedado ya sin, sin más, sin más antorchitas, pero bueno, a ver, esto lo voy colocando ahí, vamos a pillar todo, y siempre con una, un escaloncito, ¿vale? Para poder huir tranquilamente, hoy es día de minar, también era día de encontrar una aldea, y bueno, pues ya veis lo óptimo que soy, ¿no? Ha sido ping-pang y encontrarla, la verdad que bastante bien. Vamos a pillar esto, esto de aquí, por si acaso, y vámonos que nos vamos, de momento, enemigos, no hay, así que así me gusta, vamos a pillar un poquito o una espada o algo, porque, ojo, cuidado, ¿no? Ojo, cuidadito. A priori me haría un hacha, la verdad, de piedra, así sin más, que hace daño, ¿no? Hace nueve daño o por ahí, y luego ya cuando tenga un poquito de hierro, pues me hago el escudo tan tranquilamente, pero por ahí arriba también hay zona, así que cuidado con dar la espalda. Vale, vamos a hacernos un poquito más de palos, diría, vamos a pillar todo esto, y me quedo con dos por si acoso, y vamos con el achuela. Vámonos que nos vamos, y no voy a hacer más utensilios de momento. Uy, esto aquí. Vale, perfecto, he hecho el hacha, sí, tres para acá. Vale, tres para acá y tres para acá también. Me lo llevo, me lo llevo. A ver, yo he venido por aquí, que no me quiero perder este día, así que de momento está todo tranquilísimo. Y por aquí, ¿qué es lo que tenemos? De momento parece que la cueva se acaba. Tenemos... ¡Esmeralda! Vale, esto se puede picar con... No lo sé, no sé si se puede picar con esto, yo creo que no. Vale, pues vamos a intentar salir por ahí arriba. Voy a seguir pillando un poquito de carbón, porque de momento es lo más prioritario. Y bueno, no quiero que los capítulos duren mucho, quiero ir a saco en cada capítulo, bastante. Y aparte de que también este me sirve un poquito como prueba, a ver si apoyáis la serie o no. Que de momento no me sé ni el nombre de la serie, ya se me ocurrirá algo, la verdad. Pero bueno, es... Nada, es volver un poquito a Minecraft. Hice un directo, por eso estoy un poquito más fresco y jugué, pues nada, una horita, horita y poco. No sé si llegué realmente a la horita, la verdad. Y bueno, lo jugué en directo. Y nada, recordando las cosas, eso sí, sin mod alguno, solamente el shader. Vaya golpe y vaya caída más tonta. ¿Esto cura 3 o cura 2 y medio? Yo voy a esperar a que me agote un poquito. De hecho, sí, yo voy a esperar a que se me agote un poquito más la comida. Y tranquilamente va a empezar a anochecer ya. No me he traído una cama, porque no se me dedica, ¿vale? Así que tranquilidad. Y porque si no, no tiene gracia si estás durmiendo todo el rato. Es que dormiré todo el rato, también te digo. Vale, tengo ya bastante... Ah, me tenéis que decir también, a ser posible, dónde se encuentra el diamante, las alturas... Y esto, qué guapo. Ups, perdón. Porque, claro, ha cambiado todo. Han cambiado las alturas, han cambiado... Bueno, ahora hay muchísima más profundidad, creo. También el tema del cobre para que sí... ¿Esto qué es? Estalactitas o estalagmitas. ¿Qué es esto, tío? Nunca lo sé. Esto para mí. Caliza puntiaguda. Mira, no se han complicado. Esto es caliza, ¿no? Bloque de caliza. Así es que tengo, vamos, soy listísimo. Soy listísimo. Vale, pues proyecto de cueva. Vaya mierder. Problema, no hemos encontrado nada de hierro. Muy bien, el tema del carboncio. Y, ojo, de la esmeralda por la cara. Pero, claro, ¿qué pasa, no? Con el... ¿Qué pasa? Estamos en la profundidad, por cierto, donde estamos en el 56. Y miré el otro día que era entre el 0 y el 60, ¿no? Así que, bueno, si bajamos un poquito, yo creo que deberíamos encontrar algo. Vamos a bajar un poquito hasta encontrar algo de hierro. Al menos ya tenemos un peto, lo cual está bastante bien. Nos hemos enfrentado a una asquerosa araña y hemos vencido. Así que, bueno, de momento, guay, ¿no? Tenemos ahí el arma. Debería recolocar y colocarme mejor el arma y todo eso. Pero, bueno, en teoría, todo bien. Por cierto, tenía un modo instalado de recoger la... O sea, de talar rápidamente y tal, pero parece que no ha surtido efecto. No sé muy bien por qué, pero bueno. Vale, 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 vale. Picamos un poquito más y yo creo que ya de frente y hacemos la táctica del mineo, ¿no? Mineo, nada. Dos minutillos y yo creo que encontraré... Encontraré hierro, ¿no? O sea, el hierro siempre ha sido fácil. Recuerdo una vez que me instalé una versión de Minecraft que no había hierro. Uy, no había nada. O sea, no existía el hierro en esa versión. Me volví loco buscando hierro. Obviamente no lo encontré. Y claro, sin el hierro. A ver cómo pican las cosas, ¿no? A ver cómo picas el diamante. A ver cómo picas cualquier cosilla. A ver, de momento la típica del camino recto, pero me cago en panini. No estoy encontrando absolutamente nada, lo cual hace que me raye. Vale, vamos a picar por aquí. Vamos a crear un poquito de túneles. Al menos vamos a gastar los picos y vamos a hacer la técnica del 3. Del 3 en raya. Vámonos. A ver el pico, ¿le queda nada? Perfecto. Para eso tenemos otro y espero que este me dure para encontrar ahora mismo el carbóncio. El carbóncio no, el hierro. Vamos a picar por aquí. Pero que no hay hierro, ¿eh? Tendría que bajar más. Me han timado. A lo mejor me han timado. Estoy en la... en el 43. Quizás es más para abajo, ¿no? Quizás un poquito más para abajo. Pues venga, vamos a picar por aquí. Pero debería que haber. Lo más fácil es irte a una cueva. Lo que pasa es que aquí cuevas, cuevas, tampoco es que haya. Pero bueno, nuestro objetivo ahora mismo es fácil. Es ir a por el hierro, pillarlo e irnos. Es simplemente eso. Nada de diamante, nada de momento. Ese es nuestro objetivo a día de hoy y en el próximo capítulo pues ya veremos porque tendremos que hacer una especie de granja que estaría bien para así obtener experiencia y cositas varias. Me cago en panini. Hemos pillado un material aquí de calizas y de cosas así que no me gusta ni un pelo. Vale, ya he bajado bastante. Debería, yo creo que pico un poquito más y debería encontrarlo. Más que nada porque el pico se me está agotando y la paciencia también. La paciencia también. Por aquí no va a haber nada, pero por si acaso... Por si acaso me cago en panini, chaval. Me cago en panini, chaval. Bueno, hemos tenido bastante suerte. Escucho murciélagos, o sea, que puede haber aquí una cueva, lo cual sería bastante interesante, la verdad. Y vamos a colocarnos esto, este palo por aquí, esto fuera. Vamos a ponernos esto en el 1 y ahora sí que sí, vamos a comernos el filete. A ver si nos restaura completamente la comida. No, es 3. Es 3 clavado. Vale, perfecto. Y ahora qué es lo que quiero hacer. Pues obviamente quiero hacerme otro pico asqueroso que al menos tenemos para hacernos un pico. Y yo creo que con uno, con uno ya sí, ¿eh? Con uno ya sí, me cago en panini. Con uno ya debería. Esto no me gusta aquí, que obstaculiza el paso. Imagínate que quiero huir. Mal asunto. A ver, escucho cosas. Escucho cositas. Vamos a ello. Vamos. Uy, la musiquita. Cuando la musiquita se pone así de tensa es que hay algo. Vale, creo que hay algo aquí a la derecha. Lo que pasa es que a lo mejor está a unos niveles más arriba, quizás. ¡Ojo! Un poquito de hierro. Vámonos. Vamos. Escucho esqueletos también, ¿eh? Escucho esqueletos. Vamos a pillar ya esto. Por si hay que huir, al menos huyo con todo el hierro. Debería haber hecho también un horno, pero bueno. De momento es bastante hierro. Lo cual, espérate, voy a seguir. No veo luz. Vale. Perfecto. Genial. A ver. Vamos a picar por aquí. Escucho. A ver, escucha un esqueleto. Lo que no sé es si está un escalón más arriba. Vale. Cuidado. Ahí se va a quedar pilla el colega. Ven, ven, ven para acá. Ven, ven. Eh. Mierda. No tengo... Ojo, cuidado que no tengo escudo, ¿eh? Podría ser un horno ahora. Ahí. Muy bien, Pablo. Muy bien. Vamos a hacer un horno de momento. Uno por aquí. Y vamos a poner el hierro, ¿no? Vamos a poner esto así y tal cual. Se ha caído. ¡Ah! No se ha caído. Mi objetivo era una trampa, ¿vale? Muy básica que era... Ah, claro. También es verdad que podía subir el desgraciado. Vale, cuidado. Yo voy a hacer esto. Una trampita. Como me caiga yo ahí verás. Como me caiga yo ahí verás. Qué susto que me pega. Por cierto, no me acordaba de que el escudo... ¡Ah! No tengo madera. Vale, pues esto es un problema. Bueno, no pasa nada. A ver, lo que sí que necesito es un hacha o una espada. Me voy a pillar la espada. Venga, va. Me voy a pillar la espada que así gasta un poquito menos. Da seguridad. Y vamos a ponerla así. Así un poquito. Vale. Eh... Voy a esperar a esto. Bueno, de momento vamos a recoger esto de aquí. Voy a poner esto también al final. No soy tan cagado. Vale. Todavía... Pilla esto. Todavía queda un poquito. Tengo miedo, ¿eh? Buenos días. ¿Hay alguien por ahí? Había visto... No había... Me había aparecido ver hierro. Tenemos aquí una cueva interesante, ¿no? Vale. Cuidado con los esqueletos porque ya sabéis que a distancia... Vale. Vamos a ver por aquí que tenemos también. Proyecto de cueva. No. La cueva sube por aquí. Vale. ¿Y qué tenemos? Tenemos un poquito de hierro. De momento no. Nada de hierro. Nada de hierro. Y nada por aquí. Vale. Eso es bueno. Ya hemos visto que por aquí absolutamente nada. Con lo cual, callejón. Sin salida. Por lo tanto... Vamos a taponar aquí. Vale. Esto para mí... En mi cabeza... Me indica todo que por aquí no es. Por ahí no es. ¿Dónde están? Ah, vale. Sí. Las tengo puestas. Digo, ¿dónde están las...? ¡Ojo! Cuidado lo que acabamos de encontrar. Vale. Nuestro amigo y querido vecino... El creeper. Que de momento, tranquilito. Me da bastante miedo picar con la espalda un poquito al descubierto. A ver, por la espalda ahora mismo no me va a venir nadie. Por la izquierda, un arquero que se viene. Un arquero, un arquero. Yo voy a taponar, ¿eh, gente? Yo voy a taponar. Buenísima esa. Yo voy a taponar. Aquí nadie quiere nada. Yo no quiero visitas ahora mismo. A lo mejor da un rodeo. ¡Puah, chaval! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Vale. Vámonos. Por ahí no habrá más hierro, ¿no? Por si acaso. No. Vale. Ya he pillado todo. Vale. Cuidado que por aquí también... El de la izquierda... Aquí tengo esto. Con lo cual ahora mismo estoy rayado. Y aquí, ¿quién hay? ¡Hola! ¡Abogado! ¡Abogado! Sal, ratita. Quiero verte la colita. A ver, de momento por aquí nada, pero me he perdido un poco, la verdad. Me he perdido bastante. Pero quiero aprovechar para pillar en este capítulo todo el hierro. Y así luego irá por el objetivo principal. Estoy un poco acojonado. Y es que mira la cueva, lo grande que es. No estoy poniendo antorchas ahora. Porque tampoco quiero... Quiero liarme mucho. Vale. Pillamos esto. Y por aquí, ¿qué hay? ¡Bua! Tenemos agua. Increíble. Eso va a obstaculizar mi huida. Así que cuidado. Y veo más hierro. Aparte un murciélago. ¡Guau, chaval! Parece que detrás de aquí hay un zombie y todo, ¿eh? Vale. Creo que esto va a ser lo último que voy a pillar. Creo que vamos a tener más o menos suficiente. Tendríamos que pillar también un cubo y demás. Y deberíamos huir. Deberíamos huir. Lava. Lava, gente. Podríamos pillar un poquito de lava. Lo cual no sería malo. ¿Dónde tengo? No me digas que me he dejado. Me cago en panini, chaval. Bueno, vamos a comernos esto. Que añade cuatro de comida. Así que perfecto. Y de momento por ahí nada, ¿no? Vale. Tenemos aquí lava. Pero bueno, poco va a hacer, ¿no? Ahora mismo. No tenemos... Siempre es bueno llevar alguna mesa de crafteo. Y el problema es que me la he dejado en el otro lado. Pensando que iba a volver rápido. Pero nada de nada. Vamos a ir por aquí tranquilamente. Y lo voy a ir dejando. Pues, buenos días. Está este un poco verde, ¿no? Pilla y pilla. Vale, perfecto. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado un poquillo. Vale, ¿por aquí qué hay? Tío, que te caes. Que te caes. Vale, seguimos por aquí. Tranquilidad. ¿Yo de dónde vengo? No lo sé. ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? Vale. El esqueleto no lo he escuchado. Esto, ¿quién lo ha puesto? Esto lo he tenido que poner yo en algún momento. Ah, mira. Ya hemos dado el rodeo completamente. ¡Qué guapada! Vale, y por aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Hola? ¿Hola? Mira, un poquito más de hierro. Pues, esto sí que va a ser ya lo último. Esta zonita. ¿No hay más hierro, seguro? ¿No hay más? Sí, hay más. ¿Lo veis? Siempre es importante, porque algunas veces se separan. Pero, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Vale, pillamos todo. Estoy escuchando demasiada peña, ¿eh? Estáis... A ver. No, digo... ¡Ah! Esto lo puse yo. Esto lo puse yo. Esto lo he puesto yo, ¿no? Tiene pinta de haberlo puesto yo. Tiene pintaza de haberlo puesto yo. Y por aquí también se puede ir. ¡Oh! Toma ya. Vale, ¿y dónde queda esto? ¡Oh! Queda aquí. Vale, pues vamos a poner unas cuantas. Fuera. Unas cuantas así de antorcha para decir, eh, por aquí entra la mina. Eso es proyecto de mina. Pero me gustaría salir quizás por el otro lado, ¿no? Es de día. Vale, no sé por dónde era. ¿Por aquí abajo? Por aquí, por aquí. Madre mía, chaval. Qué ciego, ¿no? Qué ciego. Vale, me gustaría ir por el otro lado más que nada por recoger las cosas, ¿no? Por recoger las cosas. Y esto, tengo ahora mis dudas. Ah, la chaval, lo que hay aquí. Lo que hay aquí, tú. Lo que hay aquí, madre mía. Voy a tardar 24 años, ¿o qué? Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Aquí no hay cofre trampa ni nada, ¿no? Ostras, Colego, Colegoncio. Vámonos. A ver, también podría haber hecho... Yo también es que algunas veces soy imbécil, ¿no? Pero podría haber hecho esto y ya está. Pero bueno. Nada, nada, nada. La zona, increíble. Y por arriba no habrá otro spawn point, ¿no? Y yo vengo... No, yo vengo un poquito más de aquí. Vamos a irnos por nuestra zona, que es esta de acá. Vale. Poner un poquito más de antorcha. Por lo que sea. Y esto ya está hecho. Perfecto. Pues venga, vámonos. Todo para nosotros. Y vamos a por... Claro, tío. Bueno, claro, nada. ¿Dónde está...? ¿Dónde...? O sea, ¿no la tengo aquí, la mesa de crafteo? ¿Dónde he dejado la mesa de crafteo, tío? La esmeralda. Si quería ir yo por la esmeralda y recuperar la mesa de crafteo. Pero ahora resulta que la mesa de crafteo... No está. Madre mía lo que hemos picado al final, ¿eh? Un vídeo de casi 40 minutos. Quería hacerlo un poquito más corto. Y tengo que ver el error ese que me está dando. Porque es rarillo, ¿no? Rarillo, rarete. Vámonos. Por aquí, 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 por aquí. Y tenemos ya muchísimas cosas, así que lo podemos dejar bastante bien alto. Y había que ir por la zona de arriba, donde estaba el diamante, justo aquí. El problema es... El problema es que no puedo picarlo, en teoría, claro. No puedo picarlo. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Y yo creo que... Yo creo que lo veré, ¿no? A ver. Yo creo que sí. O sea, no estoy tan ciego, ¿no? Yo creo que no estoy tan ciego. Venga, vámonos. Buah, buenísimo el sitio. Además, tenemos un montanazo de bosques, de árboles y tal, para talar. De diferente, los clásicos. De hecho, me gustaría encontrar un bosque de estos de selva. Eso sí. Mira, Ambrosio. Ahí custodiando a los cerdos. Muy bien, Ambrosio. Así me gusta, vigilando. Así que... Guay. Guay, guay, guay. Y el pueblo bien. Todo bien. Todo de día. Todo bonito. Todo increíble. Pues nada, justo aquí lo vamos a dejar. Tenemos que hacer cositas. Voy a dejar esto simplemente. Esto por aquí. Vamos a pillar. Vamos a darle 16 por aquí. Y 8 por aquí. Pillamos esto. Pillamos esto. Y ya está. Y ya se estaría haciendo. Tenemos aquí un poquito más de... De hornos. Que con la tontería. Lo podría poner. Es verdad que puedo hacerme un cubo y usar la lava. Pero esa lava puede ser interesante para un portal. Y aquí, ¿qué puedo hacer? La movida esta, ¿no? La movida esta. Es lo que puedo hacer. Bueno, pues que se queda ahí haciéndose cosas, ¿no? De momento tampoco tenemos mucha prisa. Bueno, pues nada. Podemos hacer incluso el pico. Que yo creo que es lo más interesante. Bimba. Podemos hacer también un cubo. Con un cubo ya está guay. Y nos quedan 3 lingotes. Pero vamos a conseguir un poquito más. Para hacernos un casco. Unos pantalones. Bueno, cositas, ¿no? Cositas. De momento bastante bien. Es verdad. Ya uno no puede hacer el gesto ese de protección con la espada. Que antes molaba tanto. Ahora ya suelo golpear. Como haya un ciudadano aquí. Viene Ambrosio y me mata. Ambrosio. Tranquilito, ¿eh? Pues nada. Muchas gracias por verlo. Dadme consejitos y de todo. Y si os ha molado la serie. Y queréis un segundo capítulo. Pues ya sabéis. Dejad un buen like. Suscribiros. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.